Tiempo fue de tu alegría. 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 Tiempo fue de tu alegr Tiempo fue en la oscuridad, tiempo que no había visto como es la realidad. Ella aquí luce como estrellas, ella aquí todo es verdad, si a dónde estás es fácil ver que aquí hoy quiero estar. Y la luz encuentro al fin, su clarum aquella niebla, y la luz encuentro al fin. El cielo es un amor, mi estrella brillante así, ya cambió la vida entera. La luz encuentro al fin, su clarum aquella niebla, y la luz encuentro al fin. La luz encuentro al fin.